Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Pues gracias por invitarnos el día de hoy. Pues nos da gusto ver a la comunidad aquí reunida, pidiendo justicia por Vanessa Guillén, ¿verdad? Es importante estar aquí, que se hagan a escuchar nuestras voces. Como dijeron, nuestro grupo se llama Setilistli Naocampa Quetzalcóatl en el Zatislán, que es en la lengua náhuatl teméxico, que significa el grupo de las cuatro direcciones al este del continente. Y estamos aquí para llevar a cabo esta ceremonia, para recordar la vida de Vanessa Guillén y también pues para seguir pidiendo justicia, para que se nos haga justicia en nuestras comunidades, para que haga cambio y no nomás veamos las injusticias y nos quedemos callados. Estas partes de nuestras tradiciones han sido rescatadas por muchos años, también se nos quisieron ser quitadas, pero estamos nosotros aquí compartiendo esto, que es de nosotros y es parte de nuestra naturaleza, de la Madre Tierra y estamos honorando todo eso que nos da vida, pero también recordando que hay la dualidad, que es la muerte y aunque nos duela, pues estamos aquí recordando todo eso y pues pidiendo muchos rezos para todas las familias que sufren injusticias y pidiendo para que haga mañana un mundo mejor para todas nuestras comunidades. Pues gracias por compartir este espacio, esta es una ceremonia. Vamos a empezar abriendo las cuatro direcciones, entonces si nos quieren seguir a las cuatro direcciones y pedir algo en su corazón muy profundo para que haga ese cambio que hemos estado pidiendo y ya después nos vamos a acompañar con unos rezos por medio de la danza. Vamos a meter. ¡Gracias! 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 ¡Astén Toclapalodis, Intonantin, Nomantin, Toclanantin! Pedimos permiso a nuestra madre la tierra para llevar esta ceremonia a cabo. ¡Atecocoli! ¡Astén Toclan! 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 ¡Gracias! 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 Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Que todos estén bien. ¡Gracias por habernos invitado! Y pues, ustedes han de pensar que qué estamos haciendo aquí con esta ceremonia. ¿Verdad? pero esto es lo que en verdad significa la resistencia. Hemos estado en resistencia, nos trataron de acabar hace más de 500 años y aquí seguimos, aquí estamos con esta cultura. Entonces esa es la resistencia, eso es por lo que uno debe de luchar para que cada vez iniciamos más voces, que decimos aquí estamos y no nos vamos. Esta tierra es de nosotros y siempre ha sido. Entonces todas esas injusticias que nos hacen, es porque nos hemos olvidado de dónde venimos, nos hemos olvidado de que somos un pueblo de muchísimo, muchísimo sabiduría, de que nuestra gente era matemática, astrónoma, no era salvaje como nos quisieron hacer saber, éramos extremadamente, las ciudades que tenían en ese tiempo no las tenían ni siquiera en Europa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. El asimilarnos en este país no sirve de nada. ¿Por qué? Porque este país es un país de inmigrantes. Nadie en verdad, los únicos que tienen una cultura son nuestros hermanos, los nativos de acá. Todo lo demás es solamente que todos hemos venido y somos una mezcla de todo. Entonces, por eso tenemos que conservar nuestras raíces. El árbol de donde venimos, eso es lo que somos. No este país que en verdad no tiene ninguna sustancia y que solamente lo único que le importa es el dinero. Y eso no es lo de nosotros, nuestra gente era sabia, nuestra gente le rezaba, no a los ídolos, a la naturaleza. ¿Por qué? Porque sabíamos que sin la naturaleza no podemos sobrevivir. Que toda la humanidad entera, lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Que toda la humanidad entera vamos a ser afectados cuando la naturaleza diga, ya basta. Entonces, creo que esa es la resistencia. Estamos aquí para apoyar a la familia de Vanessa y a todas las personas como ellos, ¿verdad? Que piensan que el sueño americano es entrar al ejército, a un ejército que no valemos nada, que no nos toman en cuenta, que solamente lo único que quieren es mano de obra barata para mandarnos a que matemos a personas que ni siquiera sabemos quiénes somos y que al final de cuentas nosotros tampoco valemos para nadie en este país. Solamente la gente, las corporaciones y la gente es el dinero, es lo que quieren, que nos desasparezcamos. Pero aquí estamos, vamos a seguir aquí, vamos a seguir luchando y vamos a seguir alzando nuestra voz. Gracias. Gracias. Las danzas que hicimos fue la danza de Coatlicue, que es a la madre tierra, Xochiquetzal, que es también para nuestra madre. Y vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer una última danza y cerramos como abrimos con las seis direcciones. Gracias. Vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita. Vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita. Vamos a hacer un canto ahorita. Vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita. Vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita. Vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita. Vamos a hacer un canto ahorita. Vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita. Vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita. Vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita y después vamos a hacer un canto ahorita. Música 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 Vamos a cerrar esta ceremonia entonces si nos acompañan vamos a cerrar de la misma manera como abrimos honorando las cuatro direcciones que son también los elementos que nos dan vida el agua el viento el fuego la tierra y cuando si quieren acompañarnos cada vez que volteemos a esta dirección es el tiempo de pedir para que haya cambio en su corazón en su mente es cuando hacen su petición cada uno de ustedes para que haya ese cambio que todos estamos anhelando para nuestra gente para que ya no haya más injusticias como la que se cometió con Vanessa y con tantas otras mujeres y también hombres que se están cometiendo todavía pues si nos quieren acompañar gracias gracias Música 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 Gracias. Nos despedimos y damos gracias a Cifetotec, a Tecoccoli. ¡Oh, Meteor! Cifetotec ¡Oh, Meteor! ¡Oh, Meteor! ¡Oh, Meteor! ¡Oh, Meteor! ¡Ay, tecoccoli! ¡Ay, tecoccoli! ¡A Tecoccoli! ¡A Tecoccoli! ¡Nos despedimos y damos gracias al centro, la quícara cósmica, por habernos permitido el trabajo de este día! ¡A Tecoccoli! ¡A Tecoccoli! ¡Oh, Meteor! ¡Gracias! ¡A Mátricita! ¡A Mátricita! ¡Va a Tecoccoli! ¡A Mátricita! ¡A Mátricita! ¡Cauti! ¡A Mátricita! ¡ipsetotec! Gracias por ver el video.